Ay, hoy día de hoy no hay peleña. ¿Dónde están esos guipi, huipi, oca, el chichio, oca, el granizo, el helado? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Ah, estoy esperando a huipi. Tenemos un compromiso. Uy, ustedes paran hablando compromiso, compromiso. ¿Qué es compromiso para ti? ¿Compromiso es río? Bien, bien, bien que les gusta bañarse en ahí. No, no es río esta vez. Es el compromiso de boda. ¿Boda? ¿Quién se va a casarse? La vecina, ese que le ha engañado. Ahí se dice que se va a casar de nuevo. ¿La vecina? Sí. ¿Dónde puedes llevar a mí? No sé, depende de ella. No se han invitado ahí. Yo prefiero estar en mi casita, este. Vayan a buscar leña. Pero compromiso ya va a empezar. Es de compromiso de tarde. Vas, este, traes este. ¿Cuándo? Vas allá al cerro, pues recoges caca de vaca. Pero cerro muy arriba también. No, cerro que eres joven, tienes que ir. Acá está saco. Costal. Rápido, a recoger entonces. Haga lleno, va a estar, ¿eh? ¿Lleno? Eh, vas a estar, bosta. ¿Botas? ¿Qué botas? Bosta. ¿Botas? Botas. Te va a dar botas, ¿ah? Ya, ese le das al otro, ya. Ahorita va a aparecer seguro. Ya. Uy. ¿Y fiambre? ¿Qué fiambre? Se recoge, se viene rápido. Ah, es que hay que buscar eso uno por uno, pero está mojado. ¿Así mojado a traer? ¿Cuál mojado? ¿Acaso que hay lluvia todavía? Está seco. No, pero recién fabricado, pues. Recién fabricado todavía hay bastante ahí seco. Lo habéis pasado y he visto. Ah, bueno. Ya, ya, ya. Vamos a buscar este ya. ¿Dónde está el huipe? No sé, vamos a buscar el en el cerro dentro. Llámale, llámale, si no, no te va a hacer caso. Ah, madre. Justo con compromiso, también. Mira, este pe... ¿Qué le ha pasado? ¿Está dormido o...? La han... La han abusado, si no. ¡Ay, wey! ¿Qué hay? Este, la mamá mía nos ha mandado, esto es puro. ¿Puro? ¿Qué puro? Caca de uveja, pe. De todo oro, eso. ¿Caca de uveja? De todo oro. ¿Puedo recoger caca de uveja? Bueno, pues. ¿Caca de uveja? Ajá. Ahí se lo de nuevo. No, tenemos que ir a buscar este, no hay leña. ¿Leña? No, no hay leña. Tenemos que ir al cerro. Que se recoja ella, pe. No quiere, mamá, mandame ya. Compromiso de hecho que hay ni este me ha creído. O sea, no. Tenemos que ir ya. Ah, sí, pe, de nuevo, pe. No, no deja. Descansar y paz siempre. Nunca me he leído. ¿Qué vamos a recoger? O sea, para ti se está, permiso de esto. Tenemos que ir a este, río. Por donde, ¿verdad? No me olvido. Ah, vámonos. ¡Paso, Mario! Ah, el compromiso hace tarde, amigo. ¿Qué vamos a hacer? Ay, mira, uno. Yo, 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 yo me encontraba. Bueno, tú te rellenas. Yo tengo relleno al patente. Ah, mira, harto. A ver, mira. Mira. ¿Hacemos competencia? ¿Hacemos competencia? ¿Sí? ¿Quién recoge más? Yo. Yo, yo saco. ¡Ah, su! Pero, ¿por cantidad creo o este? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hoy, nos ha mandado al río. Hoy, hay que mirar río. Pescado, ¿verdad? Siempre he venido por pescado. Nunca encontramos. ¿Por qué nos bañamos? Ah, no, tarde ya. Tardes. Hay que... Compromiso. Ah, su, Mario. Hondos acá también. Uy, mira. Parece este. ¿Qué es? ¿Es este? ¿Es caro? ¿Es caro o no? No. Ah, parece. Porque nos bañamos hoy. Sí, no, no, creo. No creo, ya es tarde ya. Ya es tarde, ¿no? Sí, hay que buscar leña nomás. Leña no hay que buscar. Sí, sí, sí. Casi me he caído también. Me venía que lamentar. ¿Dónde habrá leña ahora aún? Por ahí de la de Rengue. Sí, sí. Ay, mamita, me ha dicho que había harta paña y nada. No, señor. ¿Nada o se habrá soñado? Sí, el de mi mamita, un sábico. Sí, mamita. ¿Y ahora? Hace frío también hoy día. ¿Y la chava después hay que descansar? Hay que descansar un rato. Igual, para compromiso falta. Hay que solerse un poco. Descanso, al fin. Caminar hasta casa cada una hora siempre. Quiero bailar. Oh, qué papis. ¿Papi? Papi? ¿Dوا herman? Hola papi, duene. No, duermi. No, duermi. Hola. Oh, duerma. Duerme. Duerme. Ahí estamos. Ay, tengo que apurarme se van a despertar Que falta chulis Creen que lo a dejar todo que se creen ay ay ya no dejan nada ay ya me escapo ay 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 ¡Ay! ¡Ay! Este es mis chuelitos. Ya están perdidos desde ayer. Ya no llegan. Fiesta y dice también he ido a buscar. No hay. ¿Dónde llegan he ido? Le manda para que bosque este pues. Para cocinar leña. No está. Acá Río no más saben venirse a bañarse. Está Río también. Ya me cansaba buscando. No hay nada. Acá sin encontrar. Mira, no hay. Allá también no hay. ¿Dónde llegan he ido? Se llegan he ido con las chuelitas. ¿Y estos? ¿Quiénes son estos? Estos chicos se han hecho. Mira pues. ¿Quién la calateaba estos? Muchos se han bañado. ¡Ay! ¡Oye! 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Yo estoy en mi cama. ¡Qué pasa? Ay, chica. Me duele. Me duele. Ay, cama tan duro es. Suave me hace dormir. ¡Chiche! Sí, no, 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 ya. Ay, 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 me duele, me duele. ¿Dónde está el peli? Sí, manda para que traigas para cocinar leña. Sí, pero recién es temprano. ¿Qué pasa? A las 5.01 no vamos a salir, Pecio, no. ¿Qué nos ha pasado acá, Pe? ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo van a dormir acá, Tocalaz? ¿Dónde están sus ropas? ¿Ropa? Sí. ¿Qué ropa? ¡Sus ropas! Hace frío. ¿Qué ropa? No tengo ropa. Yo tengo ropa. ¿Dónde está la ropa? ¿Dónde está el saco que les he dado? ¿Dónde está eso? ¿Qué saco? ¿Qué saco? Les he mandado a cada uno con sacos, pues. ¿Qué saco? ¿Qué saco? Ay. ¡Paren! Sí, vamos a la casa. Hace frío. Pero sí estamos en casa. Casa está. Ventana abierta me está. Un puerto está abierto. ¡Gente, gente! ¡Viene gente, gente! ¡Gente! Ay, parece que están medio locos. Les voy a seguir. ¡Ay, vengan! ¡Gente, gente! ¡Gente, gente! ¡Ay, hijas! ¡Gente, gente!